Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex y dice así Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Suma el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Son el trofe mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Ey Uh Yeah, 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 yeah Facundo García Nicos 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 it produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mi hoch 은 ¡Gracias!